Me llamo Muriel y desde Bogotá estoy coordinando el Componente Bosque, Especialidad y Ecosistemas del Programa Euro Primal Plus, financiado por la Unión Europea. El año 2019 está marcando el lanzamiento de los nueve proyectos que estamos financiando en ese componente. Por lo cual en enero organizamos junto al equipo de la GIZ, organizamos en México un taller regional que reunió tanto a los promotores de proyectos como a los puntos locales nacionales, pero también a las delegaciones de la Unión Europea. Ese proyecto permitió arrancar la dinámica de trabajo que se da tanto entre los proyectos, entre los diferentes actores de los proyectos, con solicitantes y solicitantes principales, pero también con los puntos locales nacionales y sus equipos técnicos y con las delegaciones. Y en ese mismo orden de idea estamos organizando también misiones en cada país para favorecer sinergias, encontrar lo que se está haciendo a nivel nacional con otros proyectos, o otras iniciativas y hacer poco a poco que esos actores en una plataforma otra vez nacional puedan estar trabajando juntos. Gracias. 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 Gracias.